La Casa de los Torres en Manilva es el lugar al que pueden acudir los interesados en ser socios de la Peña Cultural Flamenca de la localidad. A partir del 1 de agosto, los aficionados podrán formar parte de este colectivo cultural y disfrutar de las diferentes actividades que pone en marcha. La Peña Cultural Flamenca de Manilva informa a todos los aficionados que el próximo 1 de agosto se pone en marcha la nueva campaña de captación de socios de cara a la temporada 2018-2019. Según esta entidad cultural, dirigida por Pepe García, a partir de esa fecha los ya socios podrán renovar sus acreditaciones. Además, también podrán hacerse el carné los que por primera vez deseen formar parte de la Peña. Para realizar los trámites deben dirigirse a la sede de la Peña Flamenca de Manilva, ubicada en la Casa de los Torres en calle Botica, de lunes a jueves en horario de 7 a 9 de la noche. Cabe recordar que la primera de las muchas actividades organizadas por este colectivo será el Festival Flamenco de la Vendimia, que se llevará a cabo el viernes 31 de agosto y habrá que presentar el nuevo carné para poder asistir.